Bienvenidos a todos una vez más al taller de reparación de consolas de JaviDips Este taller donde, impersonal, donde os libráis de mi presencia y os muestro algunos otros problemas y cómo solucionarlos de nuestras consolas En este caso hay que agradecer a compañías como Nintendo que cada vez en su afán de abaratar costes y de sacar parches Nos facilitan el problema de que tengan muchas reparaciones y problemas Aunque hay que decir que los productos de Nintendo hasta ahora siempre habían gozado de una mayor calidad y durabilidad en el mercado Problemas que tiene el lector de la Wii Lo podemos actualizar y se fastidia, deja de leer juegos y solo nos lee por ejemplo el de la Cube Entonces es que es un problema un poco más serio y tendríamos que mandarlo al servicio técnico de Nintendo para que nos reparase la consola si está en garantía Hay otros problemas que puede tener Si ya tenemos la consola, la flasheamos, le ponemos el C-D-Ladder o el Flash-Ladder que es conectándole un pendrive flash para cargar juegos copiados Y nos puede fastidiar también lo que es la carga de juegos originales Bueno, hemos reventado nosotros la garantía de la consola, así que tenemos que comprar otra y no se puede hacer nada Volviendo a la subversión anterior, conseguiríamos repararla Este es el problema que vamos a resolver, el lector está roto Porque han salido unos modelos bastante defectuosos Y vamos a sustituir el lector ¿Cómo podemos localizar este problema? Por el sonido Si entendemos la consola y hace un sonido como de... Un sonido de un rozo metálico, como si algo rozase Cuando ponemos un palo en los radios de una bici, ¿vale? Un traqueteo Es el sinfín del lector Que no ha perdido por lo que sea algún tipo de algo y no funciona, ¿vale? Conseguimos un lector de Wii Que es lo primero que tenemos que tener en cuenta Para saber que el lector es nuevo, vemos este punto de soldadura En todas las consolas, en todos los lectores PSP, Playstation 2, Xbox Cuando compremos un lector, veremos este punto de soldadura En la faja del lector Este punto de soldadura vamos a pasar a sacarlo Con el extractor de motas Y el desestañador lo vamos a quitar Lo aplicaremos una gotita de calor y lo sacaremos Es una seguridad que tiene el producto Que nos asegura que somos los primeros en utilizarlo Y si no lo retiramos, el producto no funciona Digamos que está bloqueado de fábrica Para abrir la carcasa de la Wii Podemos mirar las guías que hay en internet Lo bueno será que nos dibujemos un esquema Si decidimos hacer nosotros mismos Y en ese esquema lo utilizaremos varias veces de referencia A la hora de saber dónde han salido los tornillos A lo largo de desmontar muchas veces la consola Por supuesto que sabremos ya perfectamente de dónde va cada uno Él tiene varios tipos de tornillos Por ejemplo, los de la parte de arriba Son tornillos de estrella Y los que unen el frontal igual Son tornillos estrella como el de la casilla que lleva la pila Una pila que utiliza la Wii Supongo que para almacenar algún dato de memoria Una pila plana de botón que va incrustada en el lateral Por si no lo habíais visto aún El resto de tornillos como hemos visto otras veces Son los tornillos de Nintendo Y necesitaremos el destornillador especial Ok, ya tenemos el punto de soldadura separado Las pistas ya no están unidas entre sí Bueno, para desmontar la Wii simplemente tenemos que sacar Después de haber extraído los tornillos Sacamos la carcasa hacia arriba Esta parte que sirve como aislante y como resistencia Se quedará ahí Si se nos saliese por cualquier lugar no tiene pérdida Porque tiene los orificios bien marcados y todo Y el frontal que lo podemos extraer Que solo tiene un punto de unión con la consola Para los LEDs y los botones principales Ok, aquí tenemos el lector No vamos a desmontarlo por completo No va a hacer ninguna falta Ahora lo veremos Primeramente sacamos los cuatro tornillos De estrella Que lleva el lector Es decir que este módulo que tenéis aquí Es la antena Wi-Fi de la consola Hay gente que sigue la faja Que tiene una cola de cerdo Le podemos conectar una antena de De un router o algo así Con la misma cola de cerdo O sea, conectamos a la placa Y en vez de esta antena que la lleva aquí Le podemos hacer un agujero a la carcasa Y sacarla al exterior Y le ponemos un palo de antena De un router bueno Y entonces tenemos una antena más potente Para detectar Wi-Fi Y tenemos algún problema Pero eso ya Son apaños caseros Vamos a concentrarnos en cambiar el lector Quitamos los cuatro tornillos Son tornillos característicos Porque tienen una cabeza más grande De copa Solo tiene cuatro Hay que decir que hay que trabajar Como mínimo con uno de estos destornilladores Con la punta imantada Trabajaremos muy cómodos A la hora de que no se pierdan por ahí tornillos Y que los podamos llevar A los lugares correspondientes Eso nos permitirá que podamos Utilizar más veces los tornillos Si los apretamos mucho Los pasaremos de cabeza y los desgastaremos Bien, para trabajar con el lector Soltamos las dos fajas Y vamos a trabajar con el lector Luego volveremos a la Wii Que de momento La dejamos Ok Aquí vemos el lector Aquí sale la faja Pues aquí está la faja del lector Con el punto de soldadura Que le hemos quitado Y vale El lector está aquí abajo Así que retiraremos esta placa verde de encima Este metal de aquí Que es el protector del lector Y ya solo hay dos varillas aquí Que retiraremos hacia atrás Y extraeremos el lector Como vemos tiene dos tornillos Aquí tenemos el lector El cual Como habéis visto Nos tenemos que quedar con una pieza Que es la pieza blanca Que es el deslizante de la corredera Esa pieza no viene en el repuesto Así que la tenemos que guardar Esta forma de extraer el lector Es igual aquí Que en todas las consolas Ya tenemos libres Los dos tornillos de atrás De las barras de guía del lector Las cuales echamos Simplemente hacia atrás No es necesario que las quitemos Por completo Solo para extraer La unidad de lectura Extraemos la pieza La blanca Que es la guía del lector Lector roto O defectuoso Supuestamente El trabajo principal Ya está realizado Ahora ya es volver a colocar Cada cosa en su sitio Tal y como las hemos sacado Y en el mismo orden Las llenas ya están aseguradas Vamos a colocar Vamos con las chicas Vamos con las chicas Lector roto Vamos con las chicas Vamos con las chicas ¡Gracias!